El Congreso de la República ya emitió el decreto ley correspondiente que el próximo año los DPIs que estén vencidos no tienen ningún impedimento y pueden acudir a las urnas correspondientes. Hoy en la antigua Guatemala se inició un proceso para crear un protocolo con trabajadores del RENAP para que ellos estén todos los dos días de ser necesario en proceso electoral y que puedan también a la hora de estar deteriorado un documento único de identificación, de inmediato poder solucionarlo con certificaciones correspondientes o de la manera más viable posible para que ningún guatemalteco ni guatemalteca pueda quedarse sin emitir su sufragio por alguna inconsistencia en su documento único de identificación. Estamos ahora trabajando las dos instituciones, Tribunal Supremo Electoral y RENAP, desde el empadronamiento para buscar que todos los guatemaltecos seamos ahora responsables del llamado de la patria que nos hace a que podamos tomar decisiones en esos cargos de elección, tanto participando como también votando por las personas que están dentro de esa participación para cargos de elección pública. Gracias por ver el video.